Lo venían pidiendo los espectadores de este programa aquí en Televisión Murciana que habláramos por favor de sexo en tiempos de pandemia. Nada, recogemos el guante, el deseo sexual y muchas cosas más. Seguro que nos va a ilustrar muy bien nuestra especialista, Josefina Cutillas. Vamos en directo a tu consulta. ¿Qué tal estás amiga? Muy buenas tardes compañeros. Pues aquí comenzando la semana con mucho calor, con las temperaturas altas y la verdad que eso también invita a pensar un poquito más en sexo. Yo creo que el sol siempre es un buen actor que estimula nuestra mente, nuestro cuerpo. Así que como tú bien decías Pablo, si los espectadores quieren que hablemos de sexo, nosotros, deseos son órdenes para nosotros. Así que hoy vamos a trabajar sobre una actividad que bueno, la verdad que hablamos de deporte y podemos incluirla también en una actividad deportiva porque es una de las actividades que realmente más beneficios tienen para la salud. Y nosotros como aquí hablamos de salud y hablamos de felicidad, no podemos pasar por alto este tema. Vamos a hablar del deseo sexual, vamos a hablar de todo lo que significa el sexo en su sentido más amplio y todos los beneficios que tiene para nuestro cuerpo, para nuestra salud mental, para nuestra psicología. Porque amigos, no sé si sabéis, pero realmente hay muchísimos estudios científicos que avalan estas propiedades, estos beneficios que tiene la práctica del sexo. El sexo entendido, como digo, va desde la masturbación hasta el coito, pero hay infinidad de prácticas sexuales que tienen que ver con la liberación de endorfinas, con la liberación de esas hormonas de la salud, de la felicidad y del bienestar que también nos viene en estos tiempos que estamos viviendo. Y además tiene como digo muchos beneficios para nuestra salud porque fortalece el sistema inmunológico, porque nos hace más fuertes también ante el dolor, es decir, disminuye la sensación del dolor. De hecho, alcanzar el clímax en el acto sexual es un analgésico, está considerado como un analgésico natural más potente que tenemos el ser humano. Así que habrá que hacerle caso a la ciencia. Además también disminuye el estrés, nos favorece mucho también para nuestra piel, para nuestro cabello, fortalece también nuestro corazón y disminuye la presión arterial. Es decir, tiene infinidad de beneficios, como digo, tanto físicos como psicológicos. Pero precisamente, amigos, el estrés, que he dicho que es una de las buenas formas para reducir el estrés. Claro, es que la clave, Josefina, el sexo, el bombeo en general, es bueno para reducir el estrés, pero claro, en tiempos, por ejemplo, de estrés pandémico o la situación sociosanitaria y epidemiológica que vivimos que influye muchas veces en problemas que pueden derivar en falta de apetencia, por ejemplo. No, y se le llama la dieta del cucurucho. Así se le llama. Claro, es verdad que el estrés es uno de los factores, porque recordad que el sexo es, como decíamos la semana pasada, es una conducta psicológica que tenemos aquí en nuestro cerebro. Por lo tanto, está influida y está a veces favorecida o a veces obstaculizada por factores como, por ejemplo, el estrés, la ansiedad, la incertidumbre, las preocupaciones, es decir, todo lo que estamos viviendo, por desgracia, en este momento. Por eso, hoy más que nunca, tenemos que intentar encontrar la manera de seguir practicando esta actividad y sobre todo encontrar aquellos métodos o aquellos tips que es lo que vamos a hablar hoy para mejorar y sobre todo para que ese deseo sexual, tan importante también la relación de pareja y también tan importante, como digo, a nivel individual, porque favorece también nuestra autoestima, porque necesitamos tener esa ilusión, ese deseo permanente, podamos seguir manteniéndolo a pesar de la situación y el ritmo que estamos viviendo. Por eso yo, amigos, voy a, digamos, a dar unas claves en forma muy breve de palabras para que nos van a ayudar un poco, como digo, a recuperar, a mantener viva esa pasión, ese deseo, ese apetito sexual en tiempos de pandemia. Lo primero que tenemos que hacer, como he dicho, si el periodo es el olor más potente sexual que tenemos, pues lo primero que tenemos que hacer es pensar en sexo. Es decir, da igual el día que tengamos frenético, las obligaciones, hay que dar espacio al sexo. El sexo requiere tiempo y requiere su lugar. Por eso vamos a pensar en sexo. Es una manera muy fácil de estimular nuestro cuerpo, porque realmente el cerebro va a mandar las órdenes a nuestros órganos sexuales de nuestro cuerpo. Si estamos estimulando con visualización de imágenes, con fantasías sexuales, hablando de sexo, es muy importante. Segunda palabra, comunica. Habla un lenguaje sexual con tu pareja, contigo mismo. Pero es necesario también abordar esto en el tema de pareja. Es decir, conocer las zonas erógenas, conocer qué te gusta, qué me gusta. También por eso es importante practicar ese autoconocimiento a nivel sexual. Qué me gusta a mí. Por eso es importante darnos un espacio también para descubrir esos placeres a nivel individual. Qué zonas me gusta, qué lugares, qué posiciones, qué posturas. Es decir, todo eso es importante que lo comuniquemos, porque pensar en sexo y hablar de sexo estimula nuestro cuerpo. Ya nos pone en acción. Es decir, estamos estimulando también nuestros sentidos. Es importante cuidar todo lo que está alrededor de esa conducta sexual. Es decir, como he dicho, vamos a cuidar también el ambiente. Vamos a provocar. Vamos a estar constantemente, por ejemplo, si tenemos con nuestra pareja, pues a enviar mensajitos, incluso imágenes, a utilizar juguetes, a utilizar, como digo, fantasías sexuales. Todo aquello que sea estimular nuestra mente, nuestro cerebro, todo aquello que sea estimular nuestras ganas, el cerebro va a mandar esos mensajes al cuerpo y vamos a poder volver otra vez a reconducir esa excitación y ese deseo que a veces se ha perdido. Es importante también no caer en la rutina, no caer en la monotonía. No es una obligación. Como he dicho, hay que dar espacio, hay que dar tiempo. Es importante cambiar de escenarios, innovar, que es la tercera palabra que necesita nuestro deseo sexual. Vamos a hablar, pensar e innovar. Vamos a buscar escenarios nuevos, vamos a tomar la iniciativa también. Ese momento inesperado, porque a veces es verdad que el sexo se asocia a un momento del día o a un lugar y cómo cambia precisamente cuando no lo esperamos. Es decir, en esas situaciones en las que nuestro pareja o nosotros mismos de repente hemos provocado una situación sexual, un momento sexual. Es importante esa innovación. Josefina, una pregunta que quería hacerte porque también los espectadores la hacen. Cuando no se practica sexo es cuando viene el amargor, es cuando viene el mal carácter. Porque claro, hay mucha gente que no practica sexo y por eso están amargados, viven amargados. Es que realmente lo que he dicho es que cuando practicamos sexo, aparte que también quemamos muchísimas calorías, que es un deporte, aquí claro, no es de deporte, es uno de los deportes, yo creo, más saludables que tenemos. Además, también favorece la felicidad en sentido del humor. Porque liberamos endorfinas, liberamos la oxitocina, que es esa hormona también de felicidad. Y por supuesto, aquellas personas que no lo practican, que no lo incorporan en su día a día, como hábito saludable, lógicamente, tiene toda su repercusión, por supuesto. Así que vamos a dar ese espacio. Suelen decir que tienes la leche agria. Suelen decir eso. Vamos a dar tiempo. Pero es importante, como digo, hablar, pensar. De hecho, seguro que ya, si ahora os pregunto, si ya hemos empezado a pensar, a hablar de sexo, a que ya estáis un poquito más estimulados. Sí, sí, sí. Hombre, totalmente. Es importantísimo. Josefina, pero una cosa. En estos tiempos difíciles, de verdad, de pandemia, de problemas y tal, ¿qué podemos hacer, por ejemplo, para innovar? Que me he quedado con esos tics de innovación en el sexo, no sé si experimentar una nueva postura o hacer alguna proposición que no sea habitual en esa relación, bien sea de pareja, duradera o esporádica. Y que sea una proposición unista. Claro, el efecto sorpresa. En la vida en general siempre nos gusta más esa espontaneidad que lo que está muy definido, ¿verdad? Pues en el sexo es igual, es decir, aquello que no esperamos, ya sea un lugar que no esperamos, ya sea, como digo, realizar una fantasía sexual que nunca hemos podido realizar, ya sea una postura nueva, ya sea un momento diferente, ya sea, como digo, también una duración diferente o también experimentar con zonas erógenas distintas. A veces, a mí funciona muy bien el prohibir, por ejemplo, una práctica sexual. Hay veces, por ejemplo, y yo lo recomiendo mucho también en consulta, las personas se centran mucho en lo que es el coito, en la penetración. Y realmente cuando prohibimos esto, y además estamos un tiempo prohibiendo una conducta que es como muy deseada, lo que hace es aumentar más el deseo si antes hemos estado practicando, por ejemplo, o hemos cambiado por otras prácticas sexuales, por el sexo oral, por ejemplo, por la estimulación de otras zonas erógenas. Y prohibimos una conducta, esto lo que va a hacer es ir subiendo ese deseo sexual, ese apetito sexual. Así que a veces es verdad que también hablándolo con la pareja o con uno mismo, ese tipo de prohibiciones lo que hace es estimular más. Pero es mejor no adelantárselo a la pareja, que sea la pareja la que tenga la iniciativa. Si se lo adelantas ya no hay deseo ni hay nada. Ya, ya, ya. No, no, adelantárselo no, es precisamente lo que he dicho antes, tomar la iniciativa cuando no lo espera, en la situación que no lo espera, ir durante todo el día también preparando, es decir, pues dejando notas, mandando vídeos, ahora mismo hay muchísimas formas de conectar con la pareja y de ir manteniendo esa estimulación, que no solamente tiene que ver con el acto sexual en sí, es decir, que hay muchísimas maneras de estimular y de mantener esa estimulación, como he dicho. José, precisamente para hacer esa estimulación, incluso eléctrica, hay ahora unos aparatos que surgen o elementos de toda la vida, no los que han sido top de ventas esta Navidad, sino en general. Pero eso está inventado desde la época de la pólvora. Claro, ¿qué hacemos con estas herramientas, utensilios, que nos van a fagocitar y que nos van a ayudar no solo en el deseo sexual, sino en la experimentación en el tú a tú? La experimentación en el autocorrecimiento. Yo lo he dicho antes, es importante para que nosotros, por ejemplo, sepamos nuestros puntos más eróticos y nuestras cosas más erógenas, que nos conozcamos y utilizar esos juguetes e incorporar, como he dicho antes, juguetes, fantasías, elementos que nos puedan potenciar ese placer, esa sexualidad, siempre es importante. Hay muchas personas, recordad que hay muchas personas que necesitan mucho esa estimulación, por ejemplo, visual, utilizar esto. Hay otros que son mucho más sensoriales. Entonces necesitamos, digamos, elementos que favorezcan esa situación. Entonces todo lo que sea potenciar, todo lo que sea incorporar situaciones nuevas, elementos nuevos, juguetes nuevos, siempre va a ser positivo, ¿no? Porque como digo, todo lo que es innovar y todo lo que es experimentar, siempre tenemos que tener claro que esto es una actitud también, que ese hecho es una actitud. Tenemos que ir con la actitud de apertura y de marcar nosotros, por supuesto, nuestros límites, ¿no? Pero siempre con esa actitud de curiosidad, de apertura, y esa mente abierta hacia el placer, porque no hay nada, digamos, más peligroso o más enemigo del placer que el estar pensando, o el estrés o determinados tabúes que tenemos también acerca de lo que es encontrar el placer, ¿no? Hay muchas prácticas, por ejemplo, que tienen muchas connotaciones también, bueno, pues, de cultura, ¿no? Sobre, por ejemplo, la práctica del sexo oral también, ¿no? Entonces, con la masturbación también. Entonces, librarnos un poquito de esas creencias y tener esa mente abierta, de lo que es el placer, también favorece muchísimo, ¿no? Yo creo que es un ejercicio que tenemos que condenar. Yo creo que es un ejercicio que viene a hacerlo una vez al mes. Sí, que menos, ¿no? Como mínimo. O a la semana en tiempos de pandemia. Josefina, dejamos la parte del deseo sexual también para preparar de cara a próximas ediciones más aspectos interiorizantes, que los habrá, seguro, y nos centramos también en la píldora de la musicoterapia, porque además, si al sexo le pones una buena iluminación y la música o la ambientación adecuada... Ahora la tenemos. ...a qué queremos más, ¿no? El clima total. Es que realmente, por eso, la píldora de hoy es un complemento, como has dicho. Es un objeto más que nos puede ayudar y favorecer ese deseo sexual, porque realmente la música es un bálsamo, es una terapia, pero también es un potente excitador, ¿no?, sexual. Seguro que si pensamos en una canción que nos haga sentir, bueno, pues que nos haga ver, pues seguro que pensamos en un momento, en un lugar, en una persona, en una emoción. La música nos lleva a emociones, nos genera emociones, nos calma también cuando necesitamos relajarnos, nos motiva, nos excita, nos ayuda, es decir, es, como digo, es un alimento para el alma y para el cuerpo. Por eso yo hoy quería que queramos, pues, con vuestro permiso, pues, un challenge, ¿no?, el challenge de voces del deporte, que consiste, pues, en que, pues, ahora que tenemos esta facilidad con las redes sociales, me gustaría que dedicáramos un minutito o cuatro minutos con una canción o cinco, la que queramos, a compartirla con una persona. Nosotros todos tenemos nuestra banda sonora de nuestra vida, ¿no?, pues, vamos a intentar que hoy, por ejemplo, pues, arda nuestro WhatsApp y vayamos a enviar a aquella persona que es importante en nuestra vida, aquella persona que es especial, una canción, una canción que es el challenge, es el que, bueno, que he propuesto es un mensaje, una canción, una emoción. Vamos a enviar emociones a través de canciones a esas personas que quizá necesitan un abrazo hoy en día, que necesitan, pues, una caricia, que es una persona que quizá, pues, nos está excitando sexualmente, que nos gustaría estar con ella y no podemos estar, o que nos gustaría, pues, sentarnos en el sofá, o nos gustaría darle una mano, o nos gustaría bailar con ella. O que está lejos. Es un chat universal, Josefina, que sea voces del sexo y que entren todos allí hablando, porque es que es necesario en estos tiempos, no se pueden desahogar, están amargados. Sí, pero el vincular esa canción, emoción y personas pasa con la música, la musicoterapia, en el día de hoy estamos analizando cómo con el olor a los perfumes, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, vosotros, por ejemplo, ahora mismo, ¿qué canción tenéis, qué canción nos viene a la cabeza? Ahora mismo. La que estábamos escuchando. Por ejemplo, sí, a mí se me ha quedado ahí. Es una canción preciosa, estabilizadora, que llega al clima. Llega al clima. Y os recuerda, pues, a eso, a vuestro momento, ¿no? Recuerda a Voces del Deporte, a vuestro compañero. A mí me recuerda cuando tenía 20 años. Claro, pues, fíjate si ha llovido. Fíjate si me recuerda. Josefina, entonces tenemos que ponerle al fin y a la postre música a la vida y música también a la relación de pareja aún en tiempos de pandemia, ¿no? Esta noche, amigos, elegid la persona o más de una, si queréis, y enviarle una canción. ¿Más de una? Una canción que queráis, si queréis, si queréis. Sí, sí, por supuesto. Hoy en día, en verdad, que estamos muy desconectados. Necesitamos unirnos a muchas personas. Y confinamiento perimetral y tal, sí. Se me ocurre una de Maluma, que es Tú me partiste el corazón. Esa es preciosa. Sí. No, mi amor, no hay problema. Pero termina, Josefina, que la verdad es que ha sido súper interesante esta sección y nos gustaría implementar más medidas específicas para ayudar a la audiencia, que nos lo están pidiendo en las redes sociales. Por supuesto, hoy hemos dado unas primeras pinceladas, porque tenemos ese tiempo más cortito, pero este tema da para muchísimo más de sí. Entonces, por supuesto, que estiraremos el tema, todo lo que haga falta, y que iremos, pues eso, palabras tras palabras, profundizando, nunca mejor dicho, en lo que realmente los espectadores quieren. Entonces, como digo, seguiremos hablando porque es importante. Gracias, Josefina. Un abrazo muy fuerte. Cuídate mucho. Viva el bombeo. Un abrazo, amigos. La dejamos en la consulta de Habanilla para el Mundo.